que venía en el Sarmiento, quiero decirlo, que no me animé a sacar fotos por una cuestión de privacidad de la gente, pero la gente toda durmiendo. Y había una chica que venía parada durmiendo. ¿Usted viene en el tren Sarmiento? Sí, señor. ¿Dónde vive? En Castellar City, con Urban. ¿En serio? Qué lindo. Mi viejo tenía una casa ahí en Unicentusengó mucho tiempo. Ah, mirá. Y pará, y tomás el Sarmiento y después te tenés que tomar algo hasta acá. Sí, tengo un chauffeur que me viene a buscar. Ah, un escándalo de su vida. Sí, me lo paga la radio, ¿vos no? Sí, me tengo que venir en moto. No, hemos armado la Castellar. La Castellar, claro. La Castellar, porque somos varios de Castellar. ¿Dónde vive en Castellar? No, no, tanto no te voy a decir. No, la vamos a ir a secuestrar. Cerca de los portones, cerca de ese... Ah, mirá, cómo comenzó. ¿Cómo lo que tenía? No, mi amor, pasando todo eso aún más lejos. Aún más lejos. Es hermoso Castellar. Es hermoso. Creció un montón en el último tiempo. Creció mucho, somos muchos. Bueno, pero tenemos socios de la Castellar, la señora Adriana Balaguer. Mirá. Que es de Castellar. Maru Capello, que también es de Castellar. Muy bien. Nahuel descubrí el otro día que es Itusengó. Mirá, también. Que fuimos a un colegio que nos teníamos pica. Claro. Él es del Aupi, yo sé del Manuel Belgrano. En el oeste está la Jite. Está la Jite. Y después lo tenemos a, por supuesto, Marcelo Longobardi, que aceptó integrar la Castellar porque él también vivió en Castellar un tiempo. No sabía. Y somos varios. Ojo porque estamos haciendo ruido acá adentro. Es muy lindo Castellar. Los hogares machetos de haber vivido en una linda zona de Castellar. Somos todos Castellar Norte, disculpa. Claro, Castellar Norte. No es lo mismo. No es lo mismo, chicos. Pero bueno, somos con Urban Puro. Pero venía el Sarmiento y venía todo el mundo. Se nota esa cosa así de placer, de haber pasado una noche intensa, de amor con el fútbol. De que la Jota valió la pena. Valió la pena. Venía mucha gente durmiendo, ¿no? Todos dormidos. Todos. Pero además parados dormidos. Sí, claro. Yo también recibí zapatos de alguien que, por ejemplo, me dijo, che, hoy nos podríamos ir todos temprano, ¿no? Pero bueno, no, creo que no. Qué bien que estaría. Vos tenés carita de... Sí, yo no me acosté tan tarde. Estoy cansado por cuestiones estructurales, pero entiendo que hay mucha gente que se acostó muy tarde. Sí, yo a las 3 de la mañana. Claro. Ay, remaní. Lo que pasa es que... Bueno, tenía que mirar el partido, por supuesto, mi función de periodista deportiva, además de hincha de la selección argentina. Después me quedé escuchando lo que decían los jugadores. Ahí es la parte más linda. Cuando lloran, cuando... ¿Te emocionaste con lo de Messi? ¿Te emociona eso o más o menos? Todo, mucho. Yo lo vivo como una gran película donde está el líder, el bueno, que es el fair play, que es Messi. Está el Cuti Romero, que vos lo que querés es que le parta las piernas a todo el mundo. Qué bien el Cuti Romero, la verdad. ¿Sos de gritarle a la selección? No, 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 no. Y además porque tenía con Nelson, nosotros veníamos siguiendo... Nelson me respetaba que yo venía siguiendo al perrito este. Ah, la historia del perrito. La historia del perrito, desde el principio. Y yo venía padeciendo un poco porque se había equivocado, la pifió, con tres casos, pero dentro de la Copa Europea. Mirá. Y en la Copa América la venía pegando todos. Así que nada, estaba feliz. Estuvimos chateando con Nelson en el final, estábamos todos chateando. Ahora, respecto al horario, pensá que estaba todo armado para que a las 12 irnos a dormir todos. Claro, claro. Y la mala organización de lo que fue la final hizo que nos fuéramos a acostar a las 2 de la mañana. No saben quiénes somos. Yo creo que no saben quiénes somos. No, no, es verdad. Ellos creen. Ellos arman el Super Bowl, la NBA, y ellos dicen, bueno, va a venir a la cancha el que tiene ticket. Un tipo civilizado, claro. Acá vos tenés, pará, para ir a la cancha de River, a la de Boca, se imagino también. A cualquier cancha. Entonces, a 10 cuadras, anillos, 4 cacheos, te cachean, tenés que mostrar el documento, la entrada. Tenés el policial mediador que hace entrar, que yo conozco uno de los policiales mediadores que dirigen toda la parte, que hace entrar, digamos, con cuidado, a las barras bravas. Y aún así, hay partidos más importantes que la cancha de River. Por ejemplo, en medio de entrar a 86.000 hay 100.000 personas, aún con los 4 cacheos. Ahora, yo digo lo siguiente, porque yo soy futbolero, voy a la cancha y no solo a la de River, como decimos, en todas las canchas hay retenes y hay policías y se gasta un montón de guita también en eso. Ahora, ¿la culpa es de la policía del condado de Miami-Dade o es también del tipo... Los cabezas de trapo que... Claro, del deforestado mental que va sin entrada. Somos así, somos así. Dejémonos de joder. Está bien, pero no es justificativo somos así. Yo creo que hay un punto en el que la responsabilidad individual tiene que primar, porque si no digo... La culpa es nuestra. Ahora viene y allá y dijeron... La gente llegó a la puerta del estadio sin entrada. Bueno, lo único que es eso. Está mal, está mal. Es que es el típico, te fuiste a comer el asadito ahí al lado, que te dieron un permiso especial de manera excepcional. Los chicos van a comer un asadito, no pasa nada. Y después, ¿qué hacemos? Y entremos. ¡No! Mandate, mandate. Entraba la gente con el auto y lo dejaron en el estacionamiento. Pagaba el estacionamiento sin entrada. Está bien, pero yo creo que ahí hay una... Entiendo que la policía debió actuar de otra manera, debió haber tenido previsión. Yo creo que los tipos están preparados, como pasó con Donald Trump el sábado. Sabés que lo puede matar a Donald Trump y tenés un sniper. Ahora, no podés estar preparado para una horda de latinos que te va a llevar puestos. No les comentaron quiénes iban. Y además sabían que no era Noruega que jugaba. Claro. Eso lo tenían que haber previo. Yo creo que hay un error de la organización, pero también nosotros somos bravos. Yo estuve tratando de escribirle a Maluma, pero había mucha gente escribiéndole para decirle a Maluma la LTA, Maluma. ¡Vamos! La LTA. ¿Te das cuenta? ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Viste dispuesta a todo! ¡Terrible! Pero vos viste la falta de respeto de Maluma con la hinchada argentina. Déjense de bromar. Mirá que acá te cantamos. Te soportamos todo, Maluma. Sí, sí. Te soportamos todo. A mí no me gusta mucho Maluma tampoco. No, pero sí, pero tenemos que escuchar la otra. Shakira. ¿Eso? ¿Te gustó, Shakira? Arrancó Maluma, terminó Malumor. Malumor. Ay, este equipo está... Shakira no se entendió. Shakira en el entretiempo. 26 minutos. Horrible. Primero que multaron a todos los entrenadores, incluso Scaloni, porque salieron tarde en los entretiempos de la Copa América. Ahora la Comebol dice, bueno, que cante Shakira. 26 minutos en entretiempo. Innecesario. Diciendo, vamos Colombia, además. Obviamente, colombiana. Yo decía, mi señora me decía, no, pero mirá, es colombiano. No está arreglado. No tiene que diga, vamos Argentina. Está Maluma. Está esta chica, está Shakira, que viste, fue a pasar la cuota de bronca contra su ex marido. Pará, pará. Pero ¿por qué cantó inglés, por ejemplo? ¿Sabemos? Y no cantó inglés. ¿Y por qué? Si en Miami todos hablan español. Jugaba Colombia, Argentina. ¿Qué es la necesidad? Bueno, pero Shakira es una cantante FIFA. Ella hace los himnos de las canciones oficiales de, por ejemplo, el Waka Waka de Sudáfrica. Pero pará, ¿está medido la audiencia de que está compuesta? O sea, ¿lo miran más gringos y europeos que latinoamericanos a la Copa América? No creo, eh. Walman, vos que sos el especialista en rating. Habría que estudiar eso, porque no se entiende si no fue el canto en inglés. No, bueno, hay mucho latino y... Seguro hay mucho latino. Para defender un poco el idioma del país. Igual hubiese mejorado muchísimo si coincidía la voz con el playback. Pero eso, estos son detalles. Pero estás encendida. ¿Vos que sos futbolera? ¿Te cuentas? Sí. La gente en las redes estaba quebramada. Pero a mí lo peor que el playback me pareció que aparezca en el entretiempo como si fuera el Super Bowl. Es una final de fútbol. Si no, tiene que hacer como en la Eurocopa. En la Eurocopa, mirá lo que pasó ayer en la previa de Inglaterra con España. 15-45 salió One Republic, Leroy, que es una cantante, creo, local, y Medusa. No sé ni quién es Medusa, ni... Yo tampoco lo conocí ayer. Pero prometo googlearlo todo. 15-51. Sí. 15-51, terminó. Salieron los equipos a la cancha, se cantaron los himnos, y a las 16 empezó el partido. Claro. Entonces, si en Europa lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer en la Copa América? ¿Qué hicieron? ¿Amar un Super Bowl para el espectador Yankee? No, no. Vos pensá, pero la gente quería mirar el partido, no, está claro. El mundial va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. Sí, dijo Scaloni ayer, espero que se jueguen en canchas de fútbol y no en canchas de béisbol, dijo. Sí. Al respecto. Por el Harrock. Por el Harrock y porque los campos de juego, a mí me encantan los estadios, los estadios son maravillosos, pusieron un montón de guita, la estructura es espectacular, pero los tipos juegan sobre césped sintético. Y la Comebol lo que pidió es que se jueguen en un híbrido, un misto. ¿Qué habrá cero el titular de la Comebol? Domínguez. ¿Dominguez? Sí. Pero, ¿viste cómo los agarraba? Ahora, también lloraba Chiqui Tapia, ahora hay que ver quién le secó las lágrimas. Porque no estaba el soplanuca. Ahí le tendría que haber secado las lágrimas. ¿En privado debe decir? O sea, y ahora vengan a decirme algo porque alguien me... No, no, no. ¿Hay las cosas que siguen privados, Chiqui Tapia? En privado, él cree que... Él es que se cree que es como Messi. Obvio. Esto lo tengo... Es información, sí, conozco. Ahora tiene la espalda ancha. Conozco cómo se maneja el entorno. Una vez, mirá, una vez tenía que hacerle una entrevista, pero era una entrevista, tenía que ver con una... Yo era productora ejecutiva de un lugar. Nos cambió de lugar tres veces. Es moverse y además con restricciones y demás. Es un tipo especialísimo. Sí, sí, sí. Se cree que es... Sabe el poder que tiene, ¿no? Ahora, el de antes. Ahora tiene la espalda ancha, pasó un torneo de 50 equipos. No, pero te voy a decir una cosa. El descrédito que tiene de los hinchas del fútbol argentino, porque él puede ser el presidente de la AFA, campeón cuatro veces, todo lo que quiera, pero los jugadores son los importantes. Acá cuando empieza el campeonato argentino, que esta semana se reanuda, con la sexta fecha el jueves, ya empieza a tener críticas, porque los campeonatos argentinos están muy mal organizados. Y el hincha de acá, en un ratito, se pone contento por la selección. Pero quiere que haya una liga competitiva. Entonces, Tapia le habrán secado la nuca y ahora está agrandado. Y además tiene el gobierno, que está un poco... Está observado por el gobierno. ¿Está cerrado el Intercopa? La finalísima. La finalísima. Sí, se va a jugar en 2025, probablemente. Ah, pero ya no vamos a estar. Ya no está. Le ganamos a España. Si le ganamos a España, va a estar bueno eso. El ciclo escalón y empezó con 1-6 contra España. Sí. Pero no, pero este... Otro equipo. Ahora España se va a enfrentar con un rival bravo de verdad, ¿eh? Argentina. Y para Argentina va a estar bueno también jugar con España. Pero tiene de todo, tiene de todo. El partido tiene de todo. Tiene esa cosa... Si vos lo quisieras hacer como relato, tiene los malos, el personaje, la historia de Messi con el chico este, el español... Jamal. Jamal. Con Jamal está la despedida. La pierna de Messi, que no se puede creer. Sí, quedó redonda, ¿viste? Por así... Tremendo. Es una... Tremendo. Hoy la marca que viste a Messi y a Jamal, la de las tres tiras, publicó un afiche que decía Goat, porque... Por Goat, por él. Por la vara, por la cabra. Y Kid, Goat and Kid, era una cabra grande, con la 10, y una cabra chiquita, con un 19, que es el que utiliza Jamal. Ah. En relevancia... Ya le vieron la... En referencia con esa foto que se viralizó con Messi en el calendario de UNICEF, supuestamente haciendo la bendición de Jamal. Mirá. Ahora le voy a hacer una pregunta irrespetuosa. ¿Ayer empezamos a despedirnos de Messi? Sí. Sí, obvio. Yo lo sentí. No, veíamos que el final estaba cerca, pero ayer empezamos ya a despedirnos. Ya que el short es un dato, ¿no? Me parece que algo le pegó por la... Sí. Le dolía. Además se va a su... Hay una cuestión etaria que no se puede ocultar, son 37 años. Ha ganado todo. Vos ves eso y vos decís, se pueden ir todos ya, porque no vas a repetir todo esto. Pero si te preguntan quién es el irreemplazable de la selección, nadie te va a decir Messi hoy, te van a decir el Dibu. Sí, exacto. No, porque además salió Messi y Argentina jugó mejor. Dibu es pendejo, ¿no? ¿Cuánto tiene? 31. Y bueno, o sea, le quedan 10 añitos. No, para ser arquero incluso el pendejo. Por eso, por eso. No, yo me iba a la cara de Garnacho. ¿Garnacho? ¿Lo dice bien? En la cara de Garnacho y pensaba en lo que él veía para el futuro, ¿no? El temor que debe ser estar integrando un equipo y vos sos el semillero. Escúchame, Amelia. Te voy a hacer una pregunta fuerte antes de terminar. No sé tus preferencias sexuales, pero calculo que te gustan los hombres. Por ahí, ¿viste? ¿Por qué calculas? No, no, pues no conozco la vida. Vas por bien, vas por bien camino. Por ahí está casada con una mujer. No, 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 vas por buen camino. ¿Quiénes son? Haceme el top 3 de los 3 futbolistas más facheros de la selección. Cosificar. Y con eso no vamos. Cosifiquemos bien. Cosificar. Le encanta el cuti. Le encanta el cuti. Cuti Romero. El cordobés. El cuti Rosilia. ¿Después? El cuti Rosilia. No, 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 lejos. El cuti Romero. No, suficiente con el cuti Romero. ¿Está? Más que a Messi, o sea. Uno, dos y tres. Messi es... Messi es Messi. Vos estás hablando de tener una fantasía, ¿no? Pero hay dos puertas, Melia. Si me quisiera casarme, casaría con Messi. ¿Le hablás de fútbol o le hablás de... Claro. No, el cuti Romero. Tenés que es un momento romántico. Ah, el cuti Romero, sí. Tagliafico, todos esos hegemónicos. No, 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 no. Cuti Romero, Paul. Gente... No, para nada. Gente de pocas palabras. Así como divino. Me encanta. Arríname. Un rústico. Y aparte, claro, es un rústico. Va y pega y anticipa. ¿A vos cuál te gusta? Más allá de tus preferencias, ¿cuál te gusta? Papá. No tengo mucho las caras, pero... ¿Pero cómo no tengo mucho las caras? Este tipo no ve fútbol. ¿Qué es increíble? ¿En serio? No, calculo que voy por un tagliafico, algo más rubión. Pero es más chiquito que vos, me parece. Vos sos muy grandote. Pero no me gustan los tipos. No, no le gusta el fútbol directamente. Me quedo con Antonella, con la mujer de tagliafico. ¿Vos crees que él vio el partido? Claro. ¿Vos lo viste perdió? No, vio de costadito. Lo estaba mirando mi novia y yo lo veía de costadito. Ah, no sabía esa parte tuya. Solo miro fútbol en los mundiales, cuando jugaba argentina. Tampoco ya está ahí. Y está por ahí. Sos casi una chica. No, eso es muy feo. Porque estás sugiriendo a las mujeres. No, porque muchas mujeres vemos... Nosotros periodísticamente, por ahí veo... En mi casa es al revés. Mi novia mira fútbol y me aleja de la situación. Me dice, no, no, vengas acá, porque yo estoy mirando. ¿Y qué deporte te gusta? Practico judo y miro a veces... Ah, claro, es un hombre de artes marciales. Pero igual no, tampoco es que miro un torneo de judo. ¿Y hay un mundial de judo para que...? Sí, sí, pero no miro, no miro, no miro. Miro en Instagram. No disfruto. No nací con el don de la pasión por el deporte, lamentablemente. No, no, o sea que... No se puede creer. Él no sabe si su operador de cable tiene canales de deportes. Deportes. No, no, no. No la pasó por ninguno. Y no te gusta, por ejemplo, la filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía de los directores técnicos. Sí. Que después... Ojo que eso baja también... Obvio. ...a cómo se trabaja en equipo. Los re bancos calóricos. Eso me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta escucharlos. Las entrevistas las veo todas. Mirá. Me gustan muchísimo. Estuvo muy bien Roberto Ayala. Sí. Que Quezco es asesor, asistente de campo de Scaroni, que en la nota previa le mandó un saludo a la familia de Coco Basile. Sí, sí, porque la está pasando mal el Coco. Fíjate que se acuerdan de todo. Muy bien. De tanto de todo. Nos vemos mañana. ¿Vos también no? Pues ya te cargaste a Cristina. No, Cristina es... Le mandamos un beso a Cristina que es divina. Es la mejor. Es una divina. La adoro. ¿Te parece que vamos a la continuación de este pase? Mañana. Mañana. Mañana déjenme ver... Bueno, mañana vamos a estar... Vengan despiertos. Sí, sí. Mañana vamos a estar despiertos. Nos vemos mañana. Gracias, chicos.